¿Qué le parece el panorama? ¿Qué le digo? A mí me parece que todo está como muy tranquilo y eso no me gusta. A mí tampoco me gusta que esté esto así, ¿no? No. Y si ayudamos, ¿sí? ¿Qué tal está Catalina y Celeste? A mí me parece que ellas están enamoradas. Pero, Catalina no tolera a Celeste y además ella es muy engreída. No, Catalina es muy decente. Es Celeste la que se pasa de todo. Siga creyendo que la más amor es caldo. Mire, vamos a ayudarle. Y que en Quito y se hagan novias. Sí me parece. Vamos a hacer un plan. Sígale a Celeste que Catalina le gusta. ¿Y eso es verdad? Lo voy a hacer. Pero te advierto una sola cosa. Si Cataleya trata mal a Celeste, tú te la ves conmigo. Ay, no exagere. No va a pasar nada más. ¿Sabes? Yo le voy a decir a Cataleya que Celeste es su mejor opción. Y ¿sabes qué? Le voy a dar una señal para que Celeste vaya de defensa. ¡Un beso! Bueno, pero solo espero que Cataleya no le vaya a hacer nada a Celeste. Voy a esperar la señal. Hola, Cataleya. Imagínate lo que está diciendo Celeste. que tú le gustas. Y que en cualquier momento va a venir a besarla. ¿Qué le pasa a ella? Eso dijo. Voy a esperar que venga, que se atreva. ¿Hola? Hola. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal sus días? No, mis días. Muy bien, muy bien, muy bien. Es que te vine a decir algo. ¿Qué cosa? Cataleya está diciendo a todos acá en el campamento que está súper enamorada de ti. Yo no sabía que yo le gustaba a Cataleya. Y eso no es todo. Está diciendo que ojalá y tú te animaras a darle un beso. ¿Eso dijo? Ah, yo le voy a dar su beso ahora mismo. No, no, no. Espérate, espérate, espérate. Respira. Cálmate. Tranquilízate. ¿No ves que si vas de una vez todos van a saber que yo fui la que te dije? Bueno, yo espero. ¿Qué tengo que hacer? Espérate que yo me vaya. Y ahí sí, tú vas. Y le plantas su beso a Cataleya. Es más, te voy a hacer una señal. Tú espera mi señal que yo estoy esperando una señal allá. Bueno, sí, le voy a dar un besote. Bueno, ¿y cuál es la señal? Yo estoy, espere y espere. Ay, yo lo que quiero es que salga todo bien. Que Celeste pueda darle un beso a Cataleya y se haga novia. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es la señal? Yo creo que esa es la señal. Esa debe ser. Es que estés loca. Me voy para allá. Yo creo que ese es la señal. Gracias.